Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, comentar antes de dejaros con el gameplay aquí estaba comenzando de hecho, que esto es una partida de Death by Daylight en el servidor de pruebas el servidor de pruebas es un servidor que ponen en PC solamente un tiempo antes de sacar nuevo contenido para probarlo en este caso un nuevo superviviente, asesino y algunas que otras cosas que añadirán esto es una partida con el nuevo asesino que cuando salga oficialmente para todo el mundo ya lo traeré en un gameplay más exhaustivo y explicando un poco todo en general como es pero bueno, ahora es para enseñarlo un poco, era mi segunda partida con él, ya que la primera la jugué me salió algo bastante decente y dije pues vamos a grabar un gameplay no tengo partida con el superviviente como digo, porque cuando salga el contenido completamente para todo el mundo ya lo traeré como digo, pues más exhaustivamente explicando las habilidades que hay las perks más bien, la habilidad de este asesino es que puedes salir de tu cuerpo en forma de espíritu y te mueves más rápido y los asesinos ni te ven ni te oyen, lo que pasa que tú a ellos tampoco si ves las marcas que deja en el suelo, pero el resto no, pero ojo que sabiendo utilizarles es una buena habilidad es decir, cuando sales en forma de espíritu, el cuerpo durante unos segundos, el cuerpo en estado físico se queda donde estaba y bueno, poco más, ahora os voy a dejar el gameplay, así un poco como aperitivo hasta que salga y nada, ahí os dejo con él el juego, pues no sé hasta qué punto me gusta a mí este mapa generalmente no me gustan demasiado los mapas cerrados con muchas paredes para jugar de asesino pero bueno, luego otras tantas veces pues te haces una partida decente entonces bueno, hay que jugar, ¿no? por ejemplo, el mapa de Freddy, tampoco me agrada demasiado por la zona del colegio que hay es un edificio y a veces te la pueden liar mucho el mapa de Myers con tanta casa, pues bueno, me resulta a veces un poco bufoso, pero lo he dicho vamos a explorar y voy a buscar motores y a ver si encontramos a alguien no escucho nada, en cuanto escucho un motor trataré de hacer la habilidad esta que tiene este personaje para acercarme hasta allí por así decirlo sigilosamente y piarlos por sorpresa no, no voy a venir hasta aquí con ella, a ver vale, no hay nadie si hubiera habido alguien, imaginaos, apareces de repente ¿vale? no solo espera el superviviente y le cazas la verdad que está bastante bien me gusta bastante la jugabilidad de este personaje, ¿no? a ver ahí hay alguien, ¿eh? o hay alguien o ha estado porque está... está el motor activo así que vamos a hacer lo que decía a ver si funciona y a ver si encontramos a alguien ¿sería lo suyo? ¡Sí! ¡Premio! ¡Toma! ¡Te la llevas! ¡Qué guapo lo de la katana, tú! ya ves, mira, cuando rompes pales o generadores sale dándole con la katana en vez de las típicas pataditas que hacen algunos supervivientes perdón, asesinos, no supervivientes ¿está por aquí alguien? tiene que estar, ¿eh? hola mira las marcas que ha dejado estas marcas cuando usamos la habilidad ¿vale? se ven igual que se ve por aquí alguien sabía que había alguien me había parecido verle pero escucho por aquí ¡eh! que fallado vaya mancada no, 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 no ¡no! ¡mierda! por confiarme, tío no me jodas ¿qué mal lo has hecho? lo he hecho yo muy mal y es que tú lo has rematado oye vale, vamos a colgar a este pues no sé cómo fallé esos golpes ahí lo vi tan fácil que pum sin querer le daba el botón, ¿sabes? y lo soltaba rápido y en fin, bueno queda igual queremos cazado igualmente había otro por aquí uno por lo menos era el que he pillado que estaba abajo y otro era el nuevo superviviente sí, sí, sí vale era esa hora seguro que a rescatarle vamos a ir así que nos espere que llegamos y... vale le di otra vez pues le ha tenido mala suerte le di al que acaba de colgar vale podía haber dado tanto a este como al otro me viene bien porque así ya está en el segundo cual ¿qué sabes? ¿pero qué hace? es tonto este tío pensaba que no me iba a dar cuenta ¿o qué? vamos a ir así luego por si alguien dice tunelero yo di al botón de atacar y al que diera ¿sabes? sinceramente se ha suicidado tío y lo ha peleado pues nada más fácil que me lo pones gracias ¿y este qué hace? está tonto ¿no escuchas que llego aquí a hacerte una visita? por cierto llevo solo navidad porque bueno no tengo tanto nivel y este es una partida y este me lo llevo ¿sabes? navidad se llama rencor cuando se hacen todos los motores ¿vale? explico un poquito mientras llevo a este cuando se hacen todos los motores eh la obsesión en este caso este que llevo hay alguien por aquí le tiraría de un solo golpe y le podría ejecutar haciéndole un memento por así decirlo ¿vale? la tengo nivel 1 lo he utilizado en la partida anterior en la primera que he jugado ya no sé ni a por qué ignir tío se me juntan todos voy a girar por este que está tocado le he dado si, si, si le he dado vamos oye esto está yendo rapidito eh han sacado al otro pero da igual pero oye llevamos un ritmo muy bueno han hecho un generador nada más mira donde tengo gancho aquel va a estar justo la cosa eh no no puedo ir por ahí tío y aquí arriba tengo alguno si allí no llego hostia que es estos mapas este mapa además tiene puertas cerradas que hasta que no se hacen generadores no se abren y fue lo que me canalizó pero bueno ya lo he cazado tranquilo y a estos que hacen tío pero vamos a ver venga otro vaya paliza tío lo destrozo este se tira espera que hay uno por aquí tú coma hombre que quieres vale quería que tirara el palé para quitarme uno de en medio venga vamos a ir a colgar a este de aquí que iba a colgar antes y se me fue mira que quieres ir al ganchito pues yo te llevo al ganchito no te preocupes vale por ahí no era por ahí no era por ahí no era no te lié sumar debe ser por aquí no creo que si una vez te escapas dos no amigo vale ok nos quedan dos y uno está en el suelo eh ojito vamos a ir así por si está levantando al compañero o bueno pues si está por aquí y no nos oye llegar que no ha sido el caso tú cuando vamos como digo con estabilidad cuando vamos usándola no los vemos pero si vemos las marcas que dejan y la sangre también por cierto mira hablando de marcas me han venido que a ala pues nos hemos hecho un pleno señores y debes decir que me ha parecido bastante sencillo bueno espera a ver si encuentro gancho porque a lo mejor me pasa como antes voy a subir no este se me escapa también te lo digo no 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 vale tengo aquí un gancho tampoco creo que el asesino esté chetado realmente y en parte también pone que la dificultad es difícil vale la dificultad de este asesino porque tiene lo suyo aprender a usar el poder pero da mucho juego se ha soltado vale es verdad es que este survivor espero que lo pille os comento porque creo que lo pillaré este survivor tiene una habilidad que cuando rescata a un compañero de forma segura de un gancho de forma segura es que lo rescate y no lo pilles tú y según lo descuelga porque lo pille otra vez tiene una habilidad o no tiene salida ya está bueno ahora si lo puedo explicar tiene una habilidad que si ha hecho eso que os comento de salvar a un compañero de un gancho de forma segura cuando le cuelgas a él automáticamente puede escapar vale he usado de escapar y escapa sí o sí y lo único que tiene durante unos segundos es el estado de que no se puede curar vale puede curarse pero no sé si a los 60 segundos depende del nivel de la perk no recuerdo ahora exactamente código bueno esto lo explicaré cuando salga el contenido ya oficialmente más detalladamente vale ahora para hacer un gameplay así mostrando el asesino y me queda uno por encontrar y como no tengo acechador de ciervos por ejemplo pues tengo que escuchar no he de estar lejos y tanto aquí está vale pues nos hemos hecho un pleno con dos habilidades nada más la otra habilidad que no la expliqué bueno es básicamente la tengo al uno vale si rompo cuatro palés el quinto cuando me lo lanzan vale automáticamente se rompe me aturde vale igual que si me dieran pero se rompe automáticamente si al nivel 3 con romper dos palés pues ya sirve para que lo sepáis antes de acabar el gameplay esto lo rompo pariando unos puntitos y partida es demasiado sencilla mira que al principio decía no me gustan mucho estos mapas pero al final pues hoy ha estado bien la cosa una pequeña muestra de este killer y cuando salga ahorraré puntos para él para subirle el máximo que pueda un millón de puntos de sangre y traer gameplay más con el asesino más chetado por así decirlo asesino despiadado pues no sea demasiado fácil tío supongo que los supervivientes algunos también se ponen a probar cosas como los que juegan con el nuevo superviviente y todo eso a ver medallas cuatro irisadas chaval ah no tres bueno y una de plata en la anterior plata si que en la anterior partida si que me hice cuatro irisadas y ahí están las puntuaciones bueno aquí le dejo el vídeo con este gameplay con el nuevo killer que va a salir el espíritu y yo despidiéndome espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal adiós un saludo a todos un saludo a todos